Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido a mi canal. Bienvenida. ¿Cómo están? Estimados docentes, este video es para docentes, pero también para facilitadores o personas que se dedican a planificar, a hacer una especie de plancito de trabajo antes de irse a parar enfrente de alguien y darle clase. Eso es lo que tenemos que hacer todos, todos los que nos dedicamos a enseñar o pararnos enfrente de alguien. Tenemos que tener una hoja donde llevamos anotado qué es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A dónde yo pretendo llegar con ese grupo? No es solo de ir y hablar. El tema de hoy, los verbos. Bienvenidos. Un verbo es una acción. Eso lo sabemos todos. En educación, los verbos se utilizan para diferentes cosas. Tenemos verbos que sirven para evaluar. Verbos que sirven para planificar. Verbos que sirven para concluir. Verbos que sirven para recomendar. No tenemos los mismos verbos para las mismas cosas. ¿Por qué? Porque son acciones que se refieren a diferentes situaciones dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, los verbos para definir objetivos que aluden a las capacidades conceptuales o cognitivas de aprendizaje se plantean en infinitivo. Palabras como analizar, elegir, razonar, concretar, conceptualizar, evaluar, recordar, reconocer, comparar, clasificar. O sea, todas esas que nosotros generalmente usamos, deben de tener una concreción cuando yo estoy haciendo la evaluación. O como les mencioné en un video anterior acerca de las rúbricas, me van a dar respuesta precisamente a los objetivos que me planteé al inicio. Entonces, cuando yo voy a plantear rúbricas, nada más tomo los objetivos que me planteé al inicio de ese curso y puedo hacer mis rúbricas sin problema. Ya tengo hasta los verbos que voy a buscar. Aquí los planteé en infinitivo cuando los estoy diseñando para enseñar y cuando voy a evaluar, pregunto de otra manera, los planteo de otra manera, ya no en infinitivo, sino que sigo desarrollando el mismo verbo pero de otra manera, buscando encontrar si el estudiante, la persona que participó en el proceso, aprendió. En ese sentido, yo quiero que usted tenga claro, un objetivo se diseña medible. A mis estudiantes yo siempre les decía, no me ponga algo que usted no puede medir. Si usted me dice analizar, cuénteme, ¿cómo mide usted la palabra analizar? Pero si yo le decía clasificar, ¿cómo lo mide? Ah, sí, perfecto, si me clasifica y pone cada cosa en su sitio, ¿se da cuenta? Hay verbos que son mucho más sencillos. Había una maestra que tenía una fascinación por el verbo saber. Y utilizaba saber en todo. Y yo le decía, ¿cómo va a decirme usted que ha medido la palabra saber? Y haciendo una prueba, y haciendo, y siempre patinábamos en el mismo discurso una y otra vez, hasta que ella conoció los verbos planteados en la taxonomía de Bloom. Yo le voy a dejar en la cajita de descripción un link donde está toda la taxonomía de Bloom actualizada, porque se han incluido nuevos verbos a partir de la inclusión de las tecnologías educativas. Y entonces usted va a encontrar ese artículo más que interesante. Usted lo baja, lo descarga, imprima todo lo que está ahí, porque hay un listado de verbos para que se dé gusto haciendo planificaciones de objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Usted sabe que no es lo mismo sensibilizar, que no lo puedo medir, pero que lo podemos trabajar a través de películas, de cortos animados, de historias, a través de llevar al estudiante y sus emociones a un lugar. Eso no es lo mismo que decir que el estudiante va a crear un ensayo. Son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, siguen siendo tipos de objetivos que nosotros trabajamos en el aula, constantemente en el aula, en grupos de alfabetización, en lugares donde se enseña a hacer pasteles, donde se enseña a cocinar, donde se enseña a coser, donde se enseña a hacer absolutamente de todo. Siempre se trabaja con verbos. La persona le va a decir, ustedes aquí van a aprender a cocinar, a bordar, a tejer, a pintar. Todo, absolutamente todo, es una acción. Una acción que una persona se está planteando y que al final va a evaluar si usted aprendió o no, porque va a cambiar ese verbo infinitivo a pinta. El estudiante pinta. La estudiante o el estudiante cocina. La estudiante puede hacer o elaborar una prenda. ¿Me explico? Esto, que es el planteamiento de los objetivos al inicio, tiene que tener una concreción. Yo sé que a lo mejor usted ya lo sabe y le estoy diciendo algo que usted ya conoce. Entonces, tomémoslo como un refresh de conocimiento. Y para los que están en formación docente, bueno, esto les va a caer magnífico. Graben, impriman, memorícense los verbos de la taxonomía de Bloom y no van a tener ningún problema. Que estén muy bien. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir este video con sus colegas docentes y por favor tocar la campanita para que les lleguen notificaciones. Nos vamos a encontrar en el próximo video. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.